hola amigos canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre estoy un poquito muy nervioso porque han entrado mis paros a reyumilia es decir vamos a ver si estos paritos puedan la talla que no lo sé que estoy un poco asustado estos son los paros que están perfectos perfectos de pluma tenemos este grupo que son los marfiles tenemos este grupo que son los nevados a ver si los podemos ver que ahora si no están lavados no está en la bolina no quiero ajustarlo mira para la cámara espera del tiempo bueno hablando de la free day señores ahora la tienda de canela de aquí a fin de mes 10% en un vale en un vale se los pondrá al principio del vale estos son los paros que están en teoría perfectos perfectos de digamos de pluma y top para concursar eh aquí unos pepinos que te he hecho para atrás y aquí están los intentos que vea la mañana si no pasa nada vamos a un ese tiene mierda de tierra en el pulvo vamos a clarificar los paros vamos a clarificar todos hay uno que tiene caña en el pulvo este 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 es un parazo de la obvia eh no lo habrá sentado bien el cambio de opción eh la caca debe ser bien este hay que cogerlo mira que paro vamos a ver el cabezón en fin vamos allá yo creo que tengo pase varios equipos tengo algo que me quedaba y vamos a torea a ver yo no digo nada a ver porque para mí reyomilia es siempre que para mí un sueño, no sé si ganaré o no ganaré, no lo sé, no lo sé, para mí es un sueño y quiero ver qué va a pasar, a ver si tengo suerte, a ver si sí, si no, si va, si nos va, a ver cómo vamos, y aquí estoy, estoy tumbando los pájaros a piezo, y ahí se ve, y vámonos para yo, que estoy un poquito frustrado, os lo digo ya, que sí, que sí, que sí, estos pájaros están aquí, mañana, que es jueves, mañana, mañana, mentira, jueves, hoy, mañana que viene, y sale el día, y lo voy a poner todos individuales, pondré, sacaré, todo esto va afuera ya, todo esto va, por ejemplo, los amarillos, lo veis que está todas las partes, todos los amarillos padres, todos los amarillos padres, aquí, y atrás, todos los arbinos, ahí, todos los arbinos, ahí, que por cierto, ya hablaré de los arbinos, todos los robos mosaicos, aquí, los machos arriba, y la hembra de abajo, todo lo que, desde mañana va a todo su sitio, todo, por ejemplo, ya empezó yo, lo veis, a los padres, estos son los padres, los robos mosaicos, los padres estos que habéis visto, los padres, los puestos, los que yo veía aquí, como nevados, la parte nevada va aquí, aquí va todos los marfiles, que ya son unos pocos, pero a ver si no podáis ver, los padres marfiles, los padres marfiles, van aquí, los padres marfiles, de marfiles, un parazo de, ya aquí dije aquí si yo, eh, un parazo, y ya, estos son de concurso los amarillos, como no tengo sitio, pues aquí lo voy a poner todo individuales, y voy a empezar ya a coer, a seleccionar, los primeros, las primeras competiciones, como vamos de varias, no sé si metéis, que por cierto, poned en los comentarios, poned los de concurso, por ahí, es que creo que es que los de los concursos los tengo por aquí, aquí, todo, ¿por qué? porque es que es donde da menos luz, de allí para acá, donde da la luz para acá, de esta tira para acá, todo esto llenarlo de concurso, de ahí ninguno, porque remuda, porque es que hace calor, 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 los paros no van a prestar plumas en la vida, bueno, bueno, ya están acostumbrados a esto, a las aulas, los nuevos ejemplares, a las aulas, que está aquí, medio bien, no se están picoteando, pero ahora vamos a dejarlo espaciado, es decir, poco a poco, poco a poco, y ahora estoy yo preocupado por el parillo desde ahí, porque es un gran paro, y no quiero echarlo perder, hay ahí de todo, aquí por el nevado, aquí por el inquieto, aquí de todo, vamos a ver si podemos dejar algo en rechimilio, si podemos hacer algo, que para mí, verdaderamente me da cosquillero en el estómago, es de concurso, cosquillero, y a otra cosa, presenté 100 y pico paro, nada más de a 50, 50 paro, dejan 50 paro, y vamos a ver si tengo suerte y pillo en un concurso, o algo, ¿vale? que ya mismo ahí lo dejamos, os lo vuelvo a decir, señores, 10% de descuento en un vale de regalo, en todo lo que te lleves de aquí hasta el lunes, sí, de aquí al lunes, ¿vale? 10% de descuento, y te gasta 80 euros, 8 euros, ahí, te gasta 110 euros en un vale para que te lo gaste en la próxima compra, y así, ¿vale? para que aproveches la actuación, que está la cosita muy mala, muy mala, muy mala, muy mala, pero bueno, y ya hablando de paro, a ver qué opináis, no sé qué decir, yo ya mismo también a sacar estos rojos, estos rojos a las blancas, sacarlos para adelante, y vamos a ver cómo está, y cómo reacciones, y cómo todo. Y, señores, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por esto siempre, y espero que os gusten los vídeos. Mira, mira qué más piso, es un más piso, es un más piso, es un más piso, mira. Le va, ¿eh? Mira qué nema dura tiene. Vamos a ver si tendremos fuerte. Y espero que haya suerte, que Dios reparta a nosotros, que estos paros me repartan suerte. Un gran saludo, señores, muchas gracias por estar ahí, y hasta otro, amigos de los canales, y hasta otro, en mi YouTube, un gran saludo, hasta el próximo vídeo, hasta luego.